Hola soy Ángeles y esto es Repostería Creativa de Ángeles y hoy voy a hacer una receta que os va a encantar porque me habéis pedido muchísimas veces, voy a hacer unos scones que son unos panecillos dulces que son toda una delicia que se come en todo el Reino Unido y vais a ver que son ingredientes super caseros, necesitamos 260 gramos de harina que serían dos tazas, 10 gramos de levadura química o polvo para hornear una cucharada, 75 gramos de mantequilla que esté bien fría 5 cucharadas, 125 mililitros de leche que sería media taza más 3 cucharadas, 50 gramos de azúcar que sería 5 cucharadas y un huevo. Bueno pues vamos a comenzar preparando estos panecillos, echamos la harina, la harina que yo estoy utilizando es la harina de repostería, de trigo, la de siempre, el azúcar y la levadura química. Pues movemos un poquito, es muy importante que ya pongamos el horno a precalentar a 200 grados, calor arriba y abajo. Y ahora le voy a echar la mantequilla que esté fría. Entonces ahora vamos a desmigar así, con los dedos vamos a integrar la mantequilla junto con la harina. Bueno y vaya a ver que estos panecillos están súper ricos, lo podemos acompañar de lo que queramos. Y son súper típicos, son de Escocia pero en el Reino Unido lo toman a la hora del té para merendar y son súper típicos de allí. Una vez que ya vamos incorporando con los dedos así, la mantequilla. Vale, ahora le incorporo un huevo y la leche. Y mezclo un poquito con la cuchara y luego vamos a ir amasando con las manos. Si veis que la masa se queda un poquito pegajosa pues le vamos incorporando poquito a poco harina hasta que esté súper bien integrada. Pues yo estoy aquí manos a la masa, ya la he pasado a la encimera y si veis eso que está un poquito pegajosa le vamos echando poquito a poco harina y vamos a ir amasando. Lo bueno que se ha pegado Josilla es que luego los panecillos, los scones están súper blanditos y jugosos. Vale, pues habéis visto que ya tenemos una masa que está súper bien integrada. Ahora vamos a estirar la masa. Lo bueno que tiene esta masa es que no tiene que fermentar, entonces son unos panecillos que los podemos hacer directamente y hornear. Además tiene un sabor así a mantequilla que me encanta. Pues no lo hacemos muy fino, aproximadamente el grosor de un dedo. Entonces cortamos así por la mitad. Si eso, enharinamos un poquito el cuchillo para que sea más fácil de cortar. Y ahora vamos haciendo, para ver los scones pueden tener forma de triángulos redondos. Yo lo voy a hacer formar triángulos porque me parecen súper graciosos. Pero que si queréis hacerlo en redondo, pues lo haces con un cortador. Así. Y esto perfecto no. Esto es casero y como vaya saliendo los triángulos. Entonces los voy a poner encima de una bandeja con papel de horno. Así. Y lo voy a pintar un poquito con leche, pero también lo podéis pintar con huevo. Y esto lo vamos a llevar al horno, 200 grados calor arriba, unos 15 o 20 minutos, pero también depende un poquito de vuestro horno. Entonces cuando veáis que están hechos, que están doraditos, que tienen forma de pan, pues los sacamos. Bueno, pues mirad que riquísimos, nos han quedado los scones. Ya los tengo horneaditos, habéis visto que están morenitos, con forma de pan. Lo dejáis que se enfríe y luego esto lo podéis rellenar de lo que queráis. Yo lo he rellenado de mermelada de fresa y nata montada. Pues como a mí me gustan mucho los dulces, pues yo lo voy a hacer, pues en plan desayuno, merienda para el café, para el té, para lo que queramos. Pero que también lo podéis hacer saladito. Lo podéis rellenar de embutido. También lo podéis rellenar de mantequilla, que de mantequilla está riquísimo. Pues os ponemos un poquito de mermelada de fresa o la mermelada que os guste. Y así. Esto en la nata también la podéis echar en cucharada. Pero mirad que bonos quedan. Además están de blanditos, riquísimos. Aquí tengo más. Y este pues para hacer otra demostración y que me encanta a mí, le voy a echar un poquito de mantequilla. Y como veis salen un montón. Mira que bueno. Unos panecillos que no hemos preparado en un momento casero y que tenemos para merendar, para desayuno, para disfrutarlo. Ahí. Riquísimo. Pues venga, a probarlo. ¡Mmm! ¡Qué brandito! Riquísimo. Es más de brandito. Está como crujientito. Me encanta. Bueno, ya sabéis. Es una receta que me habéis pedido un montón de veces. Mandadme la foto que me encanta cuando me mandáis la foto. Suscribid a mi canal porque ya sabéis que tengo recetas económicas y caseras con ingredientes que podemos encontrar fácilmente. Dadle a me gusta. Comparte el vídeo. Muchos besitos dulces y hasta luego.